¿Tenés figuritas? ¿Te faltan figuritas? ¿Las tenés repetidas? ¿A dónde las cambias? Podés ir al Parque Rivadavia o a la plaza de tu zona, o bajarte esta aplicación que desarrolló el uruguayo Matías Hurfes, que es un ingeniero en sistemas que vivió mucho tiempo en Israel, ahora está en Brasil, y hace años se viene dedicando como hobby a desarrollar aplicaciones del mundial, pero claro, ahora es furor y ya está llegando a las 950.000 descargas, casi un millón, lo cual es un montón. No es un emprendimiento comercial, sino que es una especie de hobby para arengar la hermosa actividad de figuritas y más con la complicación de las faltantes. Datos curiosos, Uruguay es el mayor comprador de figuritas del mundo. Los uruguayos, claro, como están muy entusiasmados con el mundial, se ubican, según Panini, en el top one, y esta aplicación ayuda justamente a ver qué te falta o no. Bueno, lo interesante es que el programador va leyendo los comentarios, las fallas, y va mejorando la aplicación. Cada país tiene sus figuritas, en general son 19, Brasil tiene 20, porque la selección tiene su propia figurita, algunos tienen de Coca-Cola, otros no. Y ahora lo que incorporó es un QR para que vos puedas, por ejemplo, te muestro mi QR y vemos cuál te falta y cuál tengo yo, porque faltando 39 días para el mundial, si no me equivoco, bueno, es importante que lo vayamos llenando. La aplicación es gratuita, está disponible en Google Play y en iOS. Y bueno, tenemos unos días para canjear las figuritas que tenemos si no las encontramos en el kiosco. Y no es un emprendimiento comercial, como decías vos, Irina, y está bueno destacarlo también. Gracias.